Hola, mi nombre es Sandra y desde el equipo de traders de Movistar Center queremos daros unas recomendaciones para reportar las posibles raverías en vuestro servicio de Movistar. Si deseamos hacerlo por vía telefónica debemos recordar que el número del servicio técnico es el 1002 ya que el 1004 corresponde atención al cliente. Dada la crisis que estamos viviendo en estos momentos es posible que las líneas telefónicas tengan un gran volumen de llamada y que el tiempo de espera en caso de que necesitemos hablar con un operador sea superior al habitual. Para ello Movistar pone a nuestra disposición otras alternativas para que no tengas que esperar por teléfono y poderlo hacer más cómodamente. En la aplicación de MiMovistar aparte de poder consultar nuestro consumo y facturas tenemos un icono que pone Soporte. Si entramos veremos que nos pregunta si algo no nos funciona bien. Si hacemos clic escogemos que medio es el que tenemos el problema. Seguidamente se abre un chat donde a través de varias preguntas podrán filtrar el tipo de avería e intentarán dar solución. Si se trata de una avería general se nos informará desde el chat. Si es una avería doméstica que no se ha podido solventar a través del chat nos darán un código de referencia y podremos consultar el estado de la avería a través de la propia aplicación. Un técnico se pondrá en contacto con nosotros para dar solución al problema en remoto y en caso de licencia o necesidad se enviará un operario a domicilio. Por supuesto esta gestión también la podremos realizar a través de la web movistar.es. En el caso del servicio postventa de un terminal nuestro servicio en la tienda movistar centre no se encuentra operativa en estos momentos debido a la situación actual. Podremos solicitar la reparación a través de la web movistar.es en atención al cliente y escribir cómo puedo reparar en un bot y deberemos rellenar un formulario que nos aparecerá. Si no tuviéramos acceso a internet podremos llamar al 900 100 249 en el horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. En ambos casos un agente se pondrá en contacto con nosotros para venir a nuestro domicilio para gestionar la recogida del terminal sin coste para que no tengas que salir de casa. Todo para que sigamos conectados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.